Hola Paco, por aquí Edu Cornago para Vallecas Web. Para la gente que no haya podido ver el partido, ¿cómo se puede explicar la locura que ha pasado hoy aquí en Vallecas? Pues lo único que le puedo explicar es que venga, que se lo han perdido. Bueno, un partido bonito, bien, competido hasta el final, mucha alternancia en todo. Más propio de un partido entre dos equipos del mismo nivel que entre dos equipos con la gran diferencia que hay. Pero bueno, esa es nuestra gran satisfacción, no hemos podido hacerlo con el resultado, pero sí con todo lo que hemos hecho en el campo, con todo el trabajo. Y bueno, se nos queda la sensación de que pocas veces vamos a tener a Tantán en la mano, puede sacar algo positivo contra el Madrid. Entiendo que hemos hecho todo lo que hemos podido, que hemos llegado hasta donde hemos llegado. Y bueno, creo que debe ser un refuerzo, aunque la gente está muy triste porque entiende que ha hecho méritos para sacar algo. Pero tiene que ser un refuerzo para los tres partidos que nos quedan. Yo estoy encantado de lo que el equipo ha hecho, cómo ha trabajado, cómo ha peleado, sabiéndose que somos inferiores a ellos en todo, y sin embargo hemos plantado cara como cualquier otro. Entonces, esa es la conclusión que yo saco y es con la que nos tenemos que quedar. Bueno, al ministerio, no sé si os da rabia la derrota de esta manera, con un balón perdido en el centro del campo. No, el partido se puede perder de muchas maneras. La verdad que hay errores que llevamos trabajando mucho tiempo, que son errores que venimos entrenando e intentando no cometer, pero se ve que lo hemos trabajado todavía poco y lo seguimos cometiendo, ¿no? Y son errores que, bueno, algún partido parece que no te cuesta nada, pero el coger ese tipo de costumbre, de jugar ese tipo de balones ahí, cuando es mucho mejor jugar un balón hacia adelante, pues eso no ha costado, no ha costado muy caro, ¿no? Entonces, bueno, mi trabajo está en ponérselo, en decírselo, en trabajarlo para que intenten mejorar y para que intenten no cometer esos errores, y luego, indudablemente, su predisposición tiene que ser a no cometerlos, ¿no? El partido se puede perder de cualquier manera, no creo que se haya perdido solo por ese balón, pero entiendo que hay cosas que nos podemos ahorrar, ¿no? Y que a esta altura ya deberíamos saber gestionarlas mejor. Buenas, Paco. Aquí Sergio López para Radio Total. Te quería preguntar si te parece justo el marcador para lo que se ha visto en el campo, o crees que el Rayan mereció tal vez algo más. Que no sé, esto al final es quien mete más goles, ¿no? Hablar de justicia, bueno, creo que mi equipo ha hecho un gran partido. Creo que si hoy hubiéramos sacado algo positivo, nadie hubiera puesto ninguna pega, ¿no? Bueno, pues si eso es injusto, pues sí, pero entiendo que si hoy, por ejemplo, hubiéramos ganado o hubiéramos empatado, pues tampoco hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Se nos ha ido al final y eso es lo único que cuenta, ¿no? Que el Madrid ha gestionado muy bien las situaciones que ha tenido de cara al gol y eso es lo que vale en el fútbol, ¿no? Para el resultado, claro. Mister, José Palacio en la cadena SER, en directo para Carrusel Deportivo. ¿Crees que os ha podido un poquito el físico de esto, de jugar tres partidos en apenas seis días, que ya llegaba el equipo un poquito mal al final del encuentro? No solo por los tres días, es decir, es que lo que tenemos enfrente son todos gente que físicamente son portentos, ¿no? Entonces, claro, competir a 90 minutos al nivel que son capaces de competir a ellos, es muy difícil aguantar eso, ¿no? Y encima nosotros, bueno, pues hemos intentado gestionar lo mejor posible, hay gente que todavía, bueno, pues no está para jugar 90 minutos, como se ha comprobado, otros que arrastraban molestias y que lo hemos tenido que cambiar, es decir, si eso le sumas todo, indudablemente empieza a decantar la balanza a favor del Real Madrid, porque ellos en el aspecto físico, que yo creo que hoy sobre todo ha sido lo que ha llevado al partido a este resultado, ellos son mucho más poderosos y mucho más fuertes que somos nosotros. Nosotros hemos llegado hasta donde hemos podido, ¿no? Y no se le puede achacar ni reprochar a ningún jugador de los míos que se haya dejado absolutamente nada dentro, ¿no? Hemos llegado hasta donde hemos podido y esa es nuestra satisfacción, no podemos llegar a donde no podemos, aunque lo intentemos. Hola Paco, bueno, enhorabuena por la primera parte, por el partido en general, Rafael Medel de Babel.com. Quería preguntarte la alineación titular, has querido juntar varios jugones, por así decirlo, Pablo Hernández, Yo Sabed y Trasor del Medio Centro, y luego justo nada más empatar el Madrid, has hecho el doble cambio metiendo a Iturra y metiendo a Javi Guerra, y me imagino para tener más recuperación y también para llenar más el área contraria. ¿Lo has hecho por la dinámica? ¿Veías que necesitaba algo más de recuperación? ¿O por qué con 0-0 has querido jugar con más centros de toque y luego con 2-2 has cambiado? Muy sencillo. Pablo y yo ya no podían más. Es decir, ha sido un cambio, ha sido un doble cambio obligado. Yo Sabed estaba, ya no llegaba a ningún sitio, perdía balones que ya veo que es por cansancio, y Pablo, que ha estado con muchas molencias en el aductor, ya veía también que se empezaba a quedar sin nada. Entonces, la idea era meter gente refresco, porque sabía que con gente a medio gas, ella con gente fresca y te cuesta trabajo pararlo, si estamos a medio gas ahí no iban a destrozar. O sea, que el cambio no ha sido por cambiar nada, sino porque entendía que esos dos jugadores ya habían llegado al final. Paco, preguntarte por Tito, ¿cómo está? Que hemos visto retirarse lesionado, y también quizá la más noticia también de la semana, la confirmación de la grave lesión de Raúl. Sí, bueno, Raúl es una pena. Por desgracia, hasta el final vamos a tener que estar sufriendo este tipo de situaciones, y este año nos han destrozado. Entonces, bueno, pues, mandarle un abrazo de ánimo para que se recupere lo antes posible. Y con el tema de Tito, bueno, pues Tito igual, Tito ha arrastrado una molestia en el aductor del partido del Ute del Málaga, ha aguantado todo lo que ha podido, pero ya ha llegado un momento en el que sí ha empezado otra vez a cargárselo, y por eso hemos tenido que hacer los cambios, es decir, que llevamos dos partidos haciendo cambios prácticamente casi por obligación, no porque querramos cambiar algo o porque entendamos que un cambio en un momento dado nos puede servir para otra cosa, sino por obligación pura y dura. Paco, ¿qué valoración haces de la afición hoy? Como todos, como siempre, igual, espectacular. Creo que hoy la afición se lo ha pasado bien, o por lo menos eso a mí es la impresión que me ha dado, aunque bueno, que me imagino que también se habrán ido un poquito tristes como estamos nosotros, pero entiendo que nuestra afición sabe valorar otras cosas aparte del resultado, no es una típica afición que solo se ciña el resultado, sino que entiende que hoy es un día para sentirse muy orgulloso de todos los jugadores que se han colocado la camiseta y que necesitamos ahí todos estos partidos para conseguir el objetivo, pero como siempre, espectacular. Paco, hola, Jaime Rodríguez del Mundo. No tiene nada que ver este partido con el de diciembre del Bernabéu, pero no sé si en el Madrid ves cosas muy distintas, con Cigan al frente en comparación con Benítez, si le ves algo distinto a este equipo. Sí, no sé decir, no soy un especialista en diseccionar equipos, y sobre todo estoy más pendiente del mío que de lo que hace el del frente. Está claro que cada vez que viene un entrador nuevo se cambia, cambian cosas. Una vez se ven, otra vez se ven menos, pero está claro que este equipo y el de Rafael de Tepo tienen sus diferencias, parece que con Cigan necesitan más o quieren tener la necesidad más de tener valor, de ser más protagonistas, pero a grandes rasgos al final siguen siendo casi los mismos jugadores, y en muchos rasgos, porque la genética del Madrid es esa, tener jugadores rápidos arriba al final es buscar esa velocidad, es decir, que aunque posiblemente sean dos ideas distintas de juego, creo que entienden muy bien lo que tienen, y al final esas dos ideas que a lo mejor son tan antagonistas, pues no es que no confluyan, pero sí se acercan bastante, pero sobre todo en función del ADN que tienen los jugadores del Madrid. Hola Paco, quería preguntarte por la entrada de Lucas Vázquez en la primera parte, ¿coincide el comienzo del dominio del Madrid, el Madrid empieza a hacerse un poco más con el partido cuando entra Lucas Vázquez? ¿Crees que esto puede ser casual o tiene algo que ver con eso? No, no creo que fuese solo por un jugador. Entiendo que la superioridad del Madrid, cuando ha empezado a superar ha sido simplemente física, son mucho más fuertes que nosotros, mucho más rápidos que nosotros, mucho más grandes que nosotros, y eso es una ventaja muy grande, y aún así mis jugadores han competido hasta donde han podido. A medida que pasaban los minutos y el cansancio iba aflorando, aflora siempre en ese aspecto físicamente más débil que es en nosotros, ellos siguen estando enteros, sobre todo porque tienen jugadores que casi siempre están predestinados para atacar más que para defender, con lo cual esa frescura hace aumentar más el posible cansancio y la posible deficiencia física que haya con respecto a sus contrarios, y entiendo que hoy la gran base del Madrid para ganarnos ha sido su poderío físico. Buenas tardes, entrenador. Tomar González Martín de RBF. ¿Has hablado con Zidane? ¿Te ha dicho cómo habéis jugado? ¿Te ha dado animos? No, 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 lo he saludado antes del partido, le he deseado buena suerte, lo he ido a buscar cuando acabó el partido para darle enhorabuena y ya está, no hemos tenido ocasión de hablar mucho más. ¿Me voy a preguntar, por favor? Venga, gracias. 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 Gracias.